En los deportes, pero también en general en el país, este domingo tiene que ver con los deportes. Es tendencia, evidentemente, la designación de la FIFA, la designación que este domingo hizo la FIFA. El mítico estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, se convertirá en el primer estadio en inaugurar un mundial por tercera ocasión en su historia. Sí, en 2026, este mítico inmueble tendrá uno de los tres partidos inaugurales. Hay que recordar, el mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. El estadio Azteca será una de las sedes que pues está y estará en remodelación hasta entonces. Escuchemos pues la designación de la FIFA. El estadio Azteca, una vez más, sede de un partido inaugural de un mundial de fútbol. Bueno, pues mire, esa es la gran noticia de este domingo para los aficionados del fútbol. Y en general, una fecha, un evento que traerá buenos dividendos para México, hablando de asuntos económicos, hoteleros, de turismo, etc. Escucha usted a Yanni Infantino, presidente de FIFA. El estadio Azteca, 11 de junio de 2026, la inauguración del mundial más grande de la historia con la participación de 48 equipos. El Azteca será pues la sede del partido que abre el torneo y México por supuesto siendo protagonista.